Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review. Ok mis amores, en el día de hoy les traigo un mod y estoy en la página de mod de Sims y este mod es creado por Arly1211. Van a tener dos videos en el día de hoy acerca de este creador porque trajo cositas nuevas y ustedes saben que a mi me gustan las cosas con más realismo en el juego. Y nada tenemos el CC Expansion Pack Central Park o Central Perk Deluxe Set y dice que requiere día de universidad para que funcione y tenemos establecimiento de comida, tenemos una banca, tenemos una mesa de café, tenemos un bote de basura y un letrero. Y entonces dice How you doing? Y está bastante nice y me gustó porque hizo como una pequeña portada y miren esto que hay cosas más cute. Me gusta porque le da más realismo al juego de por sí. Ok mis amores, déjenme en los comentarios si ustedes reconocen esta imagen de una serie de televisión, así que déjenmelo en los comentarios para saber quiénes son las personas que ven diferentes clases de serie en el canal. Y nada como pueden ver aquí está en la otra imagen dice How you doing? Y entonces aquí está el vendedor y me encanta porque tenemos diferentes decoraciones. Algo que vi fue que esta persona utiliza los modos de NecroDoc también y utiliza The Around The Sims como pueden ver. Y nada esto, aquí el creador te está enseñando cómo conseguir el establecimiento de comida, aquí lo tienes marcadito. Y entonces en esta otra imagen te está enseñando cómo conseguir el bote de basura. Y en esta otra imagen te está enseñando cómo conseguir los muebles para el Central Perk. Se me olvidó el nombre. Coffee Deluxe, Dios mío. Freaking nombre. Y como pueden ver aquí tenemos todo lo que trae y dice How you doing? Y recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, la página de Mod The Sims tiene un área de comentarios a la cual ustedes pueden venir a exponerle cualquier duda o pregunta que tengan acerca del mod de por sí. Y recuerden necesitan vía de universidad. Y aquí en este tab que dice Faust van a descargar el archivo. Se llama Central Perk Deluxe Coffee Set. Y entonces aquí lo van a coger y lo van a abrir con Winzip, 7zip o Winrar y tenemos todo el archivo. Van a escogerlo todo menos el punto PNG. ¿Ok? Recuerden eso, menos el punto PNG. Vamos para Document, Electronic Arts, Los Sims 4, Mod y van a colocar aquí el archivo. Y nada, ya yo lo tengo colocado. Y cuando estén en vivo, regreso con ustedes. Otra cosita que quería explicarles, muy importante es que si ustedes ven que en el establecimiento no llega ningún vendedor, van a descargar este mod de Lidermix Sands que se llama Auto Employee Custom Love Trade. Lo que van a hacer es que este mod, ya lo había discutido anteriormente, pero van a ponerle el rasgo en el solar y va a venir la persona a trabajar. ¿Ok? Muy importante eso. Y entonces tiene diferentes archivos, lean siempre bien para que puedan escoger la mejor opción para su juego. Y nada, voy para el juego y cuando esté en juego regreso con ustedes. Ok mis amores, estoy en el juego y estoy grabando esta parte luego de la parte del 7-Eleven. Y déjenme decirles que me encanta, pero vi unas cositas que creo que voy a tener que traducir este mod. Porque miren la descripción de cada uno de los artículos. No entiendo qué dice. Dice Bank Central Perk 70 simoleons. Voy a leer solamente la parte de arriba porque lo demás estoy bruta y sin idea. Tenemos el Table Bay Central Perk, cuesta 25 simoleons. Tenemos el Central Perk 2.0, cuesta 25 simoleons. How you doing? Coffee please. Y dice Central Perk Publicity 75 simoleons. Y tenemos el bot de basura que cuesta 20 simoleons. Yo voy a traducirlo y cuando tenga la traducción lo voy a colocar en la parte de abajo en la descripción del video. Y nada, como dije, estoy grabando esta parte luego de la parte del 7-Eleven to go. Y entonces voy a ver qué está vendiendo esta persona. Ok, tiene Bifferin, Ted de Matcha, Retretto, Café, DSSB y Café. Ok, tiene lo mismo que el otro. Entonces, de comida tenemos el bizcochito inglés, rollo de canela, croissant de chocolate y bollito de leche. Recuerden que esto es un recolor. Me hubiera gustado que hubiera sido como el de Twitter Mexi. No sé si ustedes se recuerdan que le hizo un establecimiento para el Cannibal Mode. Y entonces, él colocó unas cosas totalmente diferentes. Colocó hasta la... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama la comida para revivir los muertos? Que yo estoy bien mala con los nombres en el día de hoy porque estoy como que con sueño. Y entonces, esto voy a poner la que tome Bifferin. Ok, esto... Él puso diferentes cosas y él dijo que iba a actualizarlo, pero no sé qué ha pasado. Dichita es Mexi, está un poquito M.I. Yo le escribí por Tumblr varias veces. Le escribí que sí estaba bien, no me ha contestado. Y sinceramente, no sé cómo está ese chico. Y entonces, ya ven que el mod es totalmente funcional. Y nada, esto... Como les dije, es un recolor de lo de la universidad. No va a tener un menú especial ni nada de eso. Me hubiera gustado que sí. Igual que este. Que este es el otro que dije que me hubiera gustado que tuviera un menú especial. Pero creo que le da más realismo al juego de por sí. Por los nombres y esas cositas. Y nada, mis amores. ¿Qué ustedes opinan de este mod? Sé que no trae cositas... Vamos a ponerlo así, opcionales para uno comprar ni nada de eso. Trae las cositas al juego. Pero le da un poquito más realismo por los nombres y las cositas que nos trae este creador de por sí. Y nada, mis amores. Toda la información va a estar en la parte de abajo en la descripción del video. Si les gustó el video, por favor, dejen un like. Comenten, compartan que me van a ayudar un montón. Y los veré a toditos en el siguiente gameplay. Se me cuidan mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!